Aquí andamos de Culiacán, su compa Luis R. Conríquez, esta noche vamos a aventarnos un corrido, se llama El Güero, y jálase compa Bocho Carros, lujos, joyas se le tiran al chaval, allá por Toluca el viejo se anda navegando En un deportivo también ando en la brindada ruleteando Allá con los cueros soy nacido en el cabacho, me cayó una bronca y para no hacer tanto pancho Me regresé para acá, para México y seguimos laborando Yo soy 100% guerrerense, un caballo montado con la banda y buen ambiente Va a gastar yo no me ando fijando porque siempre pego fuerte, les pego donde les duele Y aquí seguimos para adelante, cada vez vacio más fuerte Un R cortito carga siempre por su lado, y una medetona también se ve arremangado Como El Güero lo conocen y acá por Toluca el mencionado La envidia es mi perra y se me ha muy alineado Pero con trabajo y esfuerzo él ha demostrado Que nunca hay que robarse ni un peso para seguir progresando Yo soy 100% guerrerense, un caballo montado con la banda y buen ambiente Va a gastar yo no me ando fijando y gracias a mi familia aquí seguimos vigente Y las bendiciones de mi madre, esa siempre está presente ¡Fierro! Cuando me vuelva a mirar, voy a decirle todo hoy Todo lo que yo siento, aquí en mi corazón Ayer no le di frenada, porque tuve...